Yo vengo de medio el monte, entre paredes de adobes De larguero, techo y tierra, sostenida por horcones De larguero, techo y tierra, sostenida por horcones Tengo mi potrobaquiano y un gallo madrugador De coleto y guardamonte y de oficio corredor Me gusta pechar el monte y apurar en lo tupido Donde no vuelan las aves, entre tus caiduras ni yo Yo soy de Chaco Saldeño, soy ese criollo curtido De changuito fui marucho, en medio de las plazuelas Fui soplando la corneta y silbando chacarera Fui peleándole a la vida, cumpliendo con mi destino Y el recuerdo de mi madre, me lleva al tiempo de niño Me gusta pechar el monte y apurar en lo tupido Donde no vuelan las aves, entre tus caiduras ni yo Yo soy de Chaco Saldeño, soy ese criollo curtido Fui soplando la corneta y silbando chacarera Fui soplando la corneta y silbando chacarera Fui peleándole a la vida, cumpliendo con mi destino Y el recuerdo de mi madre, me lleva al tiempo de niño Me gusta pechar el monte y apurar en lo tupido Donde no vuelan las aves, entre tus caiduras ni yo Yo soy de Chaco Saldeño, soy ese criollo curtido Te ha gustado tu cuerpo, te picante, cal hanya de chacarera El recuerdo de mi madre, me lleva al tiempo defullo Y el recuerdo de mi madre, me queda y什么 Maint 2021, eres mi padre, me lleva al tiempo y padeva No te quiero suerte a ti Y el recuerdo de mi madre, me lleva al tiempo de condiciones Y el recuerdo de mi madre, me lleva al tiempo de nuestra